Bienvenidos al canal Las Recetas del Abuelo, donde hoy vamos a hacer unas ricas paletillas de cordero asado para Navidad. Primer paso, pelamos dos patatas pequeñas por cada comensal, ponemos sal en la bandeja, añadimos un poco de aceite de oliva y empezamos a cortar las patatas a la mitad. Vamos cubriendo con ellas la bandeja de forma ordenada, sazonamos por encima y comenzamos con la carne. Segundo paso, limpiamos de grasa las paletillas, las colocamos en la bandeja con la parte interna de la paletilla hacia arriba, añadimos un poco de agua y ponemos el horno a 150 grados con el calor arriba y abajo sin ventilador. Colocamos la bandeja un poco más abajo del centro del horno y horneamos durante unos 80 minutos. Tercer paso, subimos la temperatura a 180 grados y horneamos 30 minutos más en la misma posición para dorar el cordero. Cuarto paso, pasado este tiempo sacamos la bandeja del horno y comenzamos a sazonar la carne en este preciso instante. Le damos la vuelta y sazonamos por el otro lado. Quitamos caldo si es que tienen exceso y volvemos a meterlo al horno en las mismas condiciones durante otros 30 minutos. Quinto paso, sacamos la bandeja del horno y untamos el cordero con manteca de cerdo para dejar la piel muy crujiente, solo por la parte exterior de las paletillas. Sexto paso, volvemos a poner la bandeja en el horno y lo dejamos hasta dejar crujiente y dorado el cordero. Dejamos reposar 3 o 4 minutos y lo ponemos en la mesa con una buena ensalada verde. Este paso es importante, no tengamos prisa, debemos hornear el tiempo suficiente para que la piel quede bien doradita. Ese es el punto de presentación. Recuerda que si te gusta mi trabajo puedes ayudarme a difundirlo, puedes compartir los vídeos con tus amigos y presentarles el canal. Es muy importante que me des tu like y hagas comentarios en los vídeos. Espero que te haya gustado este vídeo y te espero en la próxima ocasión. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!